Se registra Adán Augusto López Hernández como candidato a gobernador de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo del 2018. No vengo aquí a presumir de falsos blasones heredados, dijo el candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social Adán Augusto López Hernández, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, expresó su posición tras su registro este domingo como candidato ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. López Hernández se registró hoy en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. En la sala de consejo del Instituto, acompañado de los dirigentes de los partidos coaligados y candidatos a cargos de elección federal y local, el senador con licencia recibió su constancia de registro por parte de la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Madame Erino Damián. En su mensaje, López Hernández señaló que sabrá estar a la altura de las circunstancias, pues conoce los tiempos que se viven y por qué en la coalición están preparados para iniciar la transformación de Tabasco. El expriista y experredista, añadió que hoy se dio un paso más para avanzar en la misión colectiva de rescatar a Tabasco de la situación más grave en toda su historia y un paso de esperanza para cambiar el rumbo del Estado. El próximo 1 de julio se elegirá en Tabasco, gobernador, 17 presidentes municipales y 35 diputados locales. El próximo 1 de julio se elegirá en Tabasco, gobernador, 17 presidentes municipales y 35 diputados locales. El próximo 1 de julio se elegirá en Tabasco, gobernadora, 17 presidentes municipales y 35 diputados locales. Gracias por ver el video